¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos día viernes. Vamos a hablar un poco de Bitcoin, de lo que está sucediendo en el mundo cripto, como siempre les comento, y esa relación que hago con la parte política. Es decir, algo que para nosotros los argentinos, o para la mayoría de los latinoamericanos, no da una respuesta seria, cierta, o al menos que se prevea la posibilidad de que algo va a cambiar. Es por ello que justamente yo me dedico a hablar de Bitcoin como un sistema que puede llegar a cambiar el juego. Una posibilidad que creo tienen la mayoría de las sociedades en un momento en el cual parece ser que ciertas libertades o ciertos derechos se ven aminorados. Pero bueno, son cosas que suceden y en estos, bueno, de hecho ayer o antes de ayer, Bitcoin ha sido prohibido por China una vez más. Como podemos ver, China lo prohíbe tres o cuatro veces por año a Bitcoin. Esto demuestra que bueno, obviamente Bitcoin no es censurable, no hay forma de que sea censurable porque es justamente descentralizado. Y bueno, esto lo voy a comparar con lo que sucede con Facebook, con Twitter, que al ser plataformas de carácter centralizado sí pueden ser censurados en un país. Es decir, porque no les gusta la ideología que tienen, no les gusta la idea política, en fin, por lo que fuere. Así como no puede ser censurado Bitcoin en China, tampoco puede ser censurado en Estados Unidos, en Europa, en ninguna parte del mundo. Tiene el carácter descentralizado. Entonces esto es lo que lo hace tan potente y tan fuerte, ¿no? Por eso vemos que, bueno, China cada tres, sí, dos o tres veces por año repite la historia. Acá estamos. Se repetirá la historia de la prohibición de China, ¿no? Se repetirá la prohibición de Bitcoin en China en septiembre de 2017 provocó el máximo histórico de 20.000 dólares en tres meses. Esto yo creo que tiene que ver sobre todo con la... Quizás la impotencia del ser humano por el hecho de tener cierto poder y creer que el resto tienen que pensar como pienso yo, por ejemplo. Yo les estoy contando algo de Bitcoin, ustedes no tienen por qué pensar del mismo modo que yo pienso, sino que cada uno puede tener su propia opinión. Pero yo no tengo por qué censurarlos a ustedes que tienen una opinión totalmente distinta. En definitiva, somos todos personas, somos todas personas distintas que tenemos diferentes puntos de partida. No todos nacimos en el mismo lugar, no todos nos criamos en el mismo país, no todos tenemos la misma filosofía de vida. Pero claro, hay ciertas personas que cuando se encuentran con una cuota de poder creen que pueden cambiarles las ideas a los otros y aún a costa de la fuerza. Pero bueno, creo que Bitcoin es el punto de partida de justamente todas esas libertades que muchas veces el mundo necesita y que a veces están tan pendientes. En fin, vamos a charlar un poco sobre este tema. Dice, la última debacle sobre la postura anticripto de China tiene un firme eco histórico y los veteranos son más que conscientes. Dice, Bitcoin se hundió aún más para volver a probar el soporte de los 40.000 dólares el 24 de septiembre, mientras se disipaba el polvo de lo que los analistas destacaron como una falsa alarma proveniente de China. Los problemas que tiene el sistema bancario, el sistema financiero mundial, podemos verlo con Evergrande, uno de los grandes bancos, uno de los grandes soportes de China, que ha llegado a tener un pasivo de 300.000 millones de dólares. Y considerando que, por lo general, los bancos centrales tienen una superintendencia que se dedica a verificar que los bancos tengan un encaje mínimo, que las deudas, como en este caso, de 300.000 millones de dólares. Está bien, estamos un poco alejados de lo que fue Lehman Brothers. Lehman Brothers tenía un pasivo de 600.000 millones de dólares. Pero vemos cómo estas cosas suceden y vemos cómo, obviamente, el Estado, que no hizo lo que tenía que hacer en su momento, va a hacer lo que hace siempre, seguramente rescatarlo, emitir moneda, generar una inflación, porque quizás este banco es demasiado grande para caer. Algo que no sucede con Bitcoin y que no va a suceder nunca con Bitcoin. Bueno, Bitcoin es la generación de valor, creo, más responsable que hay sobre la Tierra. Pero bueno, por el otro lado tenemos a estos grandes colosos generadores de deudas que ponen en algún punto a todo el sistema, un sistema que, obviamente, tiene, creo, los días contados, pero que, bueno, lamentablemente, todavía sigue funcionando. Es una clásica receta para una carrera alcista. Según datos de Cointelegram, MarketPro y TradingView mostraron nuevos mínimos de varios días de 40.690 dólares por BTC en Bitstamp. Los holders se sintieron frustrados, pero no se inmutaron entre la noticia de que China supuestamente había aumentado su prohibición de las criptomonedas. Lo que, en realidad, no es más que una reiteración de las restricciones que el Banco Popular China aplica desde cuatro años. Es decir, que esto es una noticia bastante vieja. Pero, ¿qué pasa? Para aquellos que tienen una memoria demasiado corta, muchas veces las expectativas de ganar dinero los hace perder dinero. Porque pensemos que esta es una noticia vieja que la repiten los chinos cada tanto cuando pretenden hacer alguna caída o que tenga algún tipo de desconfianza en materia de criptomonedas o en ciertas cuestiones financieras, por decirlo de algún modo. Dice, los sucesos tienen su razón de ser. En septiembre del 2017, el anuncio original de la prohibición hizo que el precio de Bitcoin se desplomara solo para recuperar sus niveles originales en cuestión de semanas y establecer un nuevo máximo histórico de 20.000 dólares menos de tres meses después. Es decir, que quizás estamos ante las puertas de una nueva subida de Bitcoin. Bueno, probablemente sí, probablemente no. Muchas son las opiniones que se vierten sobre este tema. Es decir, que Bitcoin va a llegar a 300.000, a 400.000, a un millón. Hay tantos especuladores y hay tantas personas hablando de esto que, en definitiva, muchas veces se pierde en el discurso lo que realmente sirve de Bitcoin que es el carácter descentralizado, la imposibilidad de ser censurado. Es decir, que no vas a necesitar un banco, no necesitas un tercero para mandarle plata a un amigo, a un familiar. Algo que ha hecho El Salvador, ¿no? Y bueno, y así está siendo criticado por, obviamente, a nadie le gustaría o le gusta perder los privilegios de tener la posibilidad de fabricar dinero de manera infinita. Imagínense, si yo tuviera un banco, si vos tuvieras un banco, estarías totalmente de desacuerdo que aparezca una criptomoneda, como lo es Bitcoin, de carácter totalmente descentralizada en la cual yo quedo al margen de este negocio. Esto es obvio que va a haber una gran resistencia y también va a haber una gran resistencia por parte de los gobiernos. Es decir, no digo de los estados porque en realidad son los gobiernos los que hacen negocio. Es decir, pongámonos a pensar en un país como Argentina donde el gobierno gasta, yo creo que, el doble de lo que puede gastar y la única generación de dinero que tiene es el banco central. Es decir, que es la generación de fabricar más plata, más papel moneda para poder pagarle al mercado interno, es decir, a los jubilados, poder pagar los planes sociales generando un costo muy grande que es el costo de la inflación que pagan en definitiva los 44 millones de argentinos como consecuencia de la ineficacia de los gobiernos, la ineficacia de los políticos. Los políticos no tienen las herramientas o no tienen muchas veces el conocimiento o quizás no tienen la posibilidad cierta de desarrollar algún tipo de economía que sea eficaz y que resulte de carácter de no endeudar a esos 44 millones argentinos. Estoy hablando de Argentina, pero también podemos hablar de todos los países latinoamericanos que se encuentran endeudados con los organismos multilaterales y que, por cierto, lo único que hacen es trabajar para poder pagar los intereses, para poder pagar ante la imposibilidad de pagar las cuotas o devolver el dinero que tienen muchos estados, los gobiernos terminan haciendo nuevos acuerdos con estos organismos multinacionales y terminan pagando mucho más dinero de lo que antes se pagaba. Pensemos por un momento que el dinero no sale del bolsillo de un presidente, de un gobernador ni de un ministro de Economía. El dinero sale de los impuestos que pagan todos los ciudadanos y que, como vemos en algunas partes del mundo, cada vez son más porque justamente los políticos han optado por esa vía del endeudamiento, es decir, de traer dinero del futuro, de gastar a cuenta. Preguntémonos si las futuras generaciones tienen el derecho, la obligación de pagar ese dinero que gobiernos ineficaces, incluso algunos corruptos, han gastado a cuenta. Caso de Argentina, hay un bono de Argentina que está a 100 años. Pongámonos a pensar que quienes lo emitieron, yo creo que quizás sus nietos van a ver, o sus hijos sí probablemente, van a ver cómo hacer para pagar ese bono el día que ese bono venza. Bueno, estas son las consecuencias de tener políticas totalmente deficientes en materia financiera, económica y de corto plazo, pero de endeudamiento a largo plazo. Es decir, yo tengo que decirle a mi hija que dentro de 50 años ella va a tener que pagar una deuda que contrajo un presidente de Argentina que murió hace 30 años. Yo creo que esto es una gran pérdida de... Esta es la mayor pérdida de energía que tienen los países, es decir, este es el derroche de energía que se produce y cuando muchos hablan del derroche de energía de Bitcoin es realmente fantástico, sería fantástico poder preguntarles cuál es el motivo, es decir, a dónde encuentran que Bitcoin tiene un derroche de energía. En realidad el derroche de energía está dado justamente por esta gente que emite deuda y que endeuda a las futuras generaciones. Es decir, tenemos que pongámonos a pensar que quizás muchos argentinos hoy están pagando deudas que se adquirieron hace 50 años porque nunca se terminaron de pagar, siempre se fueron haciendo nuevos acuerdos, se siguieron generando impuestos. Pensemos que para aquellos a los cuales nosotros debemos dinero es un negocio que no les paguemos porque en definitiva vamos a terminar pagando miles de millones de dólares de más, tan simplemente como eso. Es decir, nadie sabe a dónde... Es decir, en el caso de Argentina es un caso muy especial porque nadie sabe a dónde va el dinero que piden los gobiernos, los diferentes gobiernos. No estoy haciendo alusión a un gobierno en especial ni tampoco me interesa, son todos. Exactamente todos los gobiernos tienen las mismas políticas. Por lo tanto, creo que debemos pensar un momento y preguntarnos por qué no aprender un poco de Bitcoin y empezar a conocer de esta moneda descentralizada. Pensar y saber que esta, tarde o temprano, va a ser la moneda de intercambio a nivel mundial, como lo he dicho en otros videos, en el cual todos los países van a necesitar que ninguno, absolutamente ninguno, tenga el privilegio de tener la moneda de respaldo a nivel mundial. Como sucede actualmente, ¿no? Así que bueno, creo que hacia allá vamos y creo que es un momento para reflexionar. Es decir, más allá de que... Es decir, esta es una muestra más de la imposibilidad de que Bitcoin sea censurado. China, como les dije, si China no lo puede censurar o lo censura tres veces al año, virtualmente. Es decir, la virtualidad provoca muchas veces que algunos inversores vean una noticia, ¿sí? Lean una noticia, por ejemplo, en este caso, y muchas veces ni siquiera miran un poquito más abajo del título. Entonces, claro, no se terminan enterando de que esa noticia sucedió hace ya varios años y terminan vendiendo, haciendo cualquier tipo de cosa que muchas veces afecta al mercado. Un mercado pequeño todavía de Bitcoin, pero creo que con el paso del tiempo vamos a tener una estructura que se va reforzando poco a poco. Y bueno, creo que es el futuro y ya está entre todos nosotros. Así que bueno, si ustedes están mirando este video, seguramente es porque les importa saber o conocer un poco más de esta criptomoneda. Así que bueno, amigos, con esta pequeña reflexión les dejo un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Seguramente voy a hacer otro video en un rato. Vamos a hablar de otras cosas también. Así que bueno, acá les paso mi red social Twitter para todos aquellos que quieran sumarse al Twitter. MFCorea en Twitter. Allí comparto algunas fotos, algunas imágenes de Alemania, el país en el que actualmente me encuentro. Así que bueno, fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!